Ay amor, si supieras tú, si supieras cómo son mis noches, sí, sí Ay amor, si me vieras tú, si me vieras tú llorar de pena Por ti Y sueño, volar donde estés Es que te quiero Ay que más quisiera yo, alcanzar el cielo con mis manos Por ti Ay amor, si pudiera yo, detener el tiempo entre tus brazos Y sueño, volar donde estés Es que te quiero Ay amor, si supieras tú, si supieras cómo son mis noches Teo, 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 teo Teo, 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 teo